¡Suscríbete al canal! Hay alguien en el mundo del entretenimiento que tiene 7 años y ya tiene su propio estilista. Más o menos, ¿para qué a los 7 años? ¿Para ir a la escuela? Y se trata de un dominicano, fíjense, Manuel Méndez es un estilista radicado en Nueva York que entre sus cientos de clientes arregla el pelo de una pequeña muy famosa, se trata de Blue Ivy Carter, la hija de la cantante Beyoncé Knowles y el rapero Jay-Z. Bueno, y es que Nadia Torres lo entrevistó hace poquito y ahora pasamos con ella para que nos comparta todos los detalles. Muy buenos días, Nadia. Muy buenos días, familia. Definitivamente la hija mayor de Beyoncé, Blue Ivy, se ha convertido en toda una mini fashionista, pero detrás de ese estilo tan único y creativo encontramos a un dominicano. Nosotros hablamos con él y él nos cuenta su historia. Le doy gracias a Dios de venir de la República Dominicana porque somos gente que nos gusta trabajar y somos humildes. Gracias a la lealtad en su corazón y a la sencillez de su alma, Manuel quien empezó de cero es ahora el asesor de imagen oficial de la hija mayor de Beyoncé, Blue Ivy. Mi relación con ella es mi relación es como tenerla como mi sobrina. Juego con ella, me pongo en el piso a hacer los pasos. Manuel comenzó trabajando como asistente personal de Beyoncé. Había una oportunidad de trabajar en la casa grande de ella y ser una persona que se dedicaba a organizarle los clósetes. ¿Y cuándo nació la pequeña Blue Ivy? He comprado ropa a la niña y fui coordinando estos vestuarios para hacerle más fácil a la mamá de no tener que pensar mucho tan ocupada que ella. Fue así que poco a poco la pequeña se ha convertido en un mini icono de moda. Le encantan los colores, le gustan las flores y todo lo que sea vivo. Y en busca de esa alegría, muchos de los diseños Manuel nos dice están inspirados en sus raíces dominicanas. La cultura dominicana es tan feliz y siempre le gustan los colores y las mangas grandes y los bordados y todo lo que sea llamativo. Para esta temporada le recomiendo. Manuel nos habla del proceso de diseño y selección. De las ideas de la mamá y del proyecto que esté pasando, yo creo lo que se llama un mood board con fotos y referencia para que el diseñador empiece a pensar ideas y diseño. Recientemente Manuel empezó una colaboración con Kid Pick, una caja con prendas personalizadas para los pequeños. Y le da la oportunidad al niño de crear, de crear su propio estilo. Manuel también ahora emprende una nueva aventura al abrir su propia compañía, Manu Man. Me gustaría trabajar con Jennifer Lopez o Cardi B. Una meta que no dudamos pronto podría lograr. Cree en ti mismo y que se arrodeen en personas positivas y a las personas negativas, darle amor. A través de sus creaciones, Manuel quiere despertar y motivar esa creatividad en los pequeñitos, pero también al mismo tiempo compartir con todos nosotros, incluso todos los padres, ese lado más divertido, juguetón y alegre de la moda. Así que, ¿qué tal les quedó el ojo, familia? Pues a mí me encantaron los looks que más o menos presentó ahí, de verdad que se ve que los colores abundan en la vida de Blue Ivy. Y qué alegre tener a un hispano, un dominicano ahí que nos está representando en el mundo de la moda infantil, algo tal vez no tan común, pero qué bueno que ahí también tengamos representación. Oye, pero yo creo que él se le está queriendo ir a Beyoncé porque Jennifer Lopez, Cardi B, ¡ay, mi madre! Ok, vamos a ver. Gracias. Gracias. Gracias.